¿Quieres ser del Igualatorio? Todas las ventajas de nuestra clínica Montpía hay más de 400 profesionales de cantabriadetodalavida.com 942 22 96 00 Pulso Empresarial, bienvenidos a una edición más en su televisión regional, en Popular Televisión. Los próximos casi 30 minutos vamos a hablar de economía, del mundo de la empresa, con muchos temas importantes. Ha sido una semana apasionante, como las últimas, que estamos viviendo a nivel nacional e internacional, pero sobre todo a nivel nacional. Y lo vamos a hablar con nuestro experto, don Aurelio Sastre. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, pues vamos con dos datos. Uno de ultísima hora de los últimos instantes. Empezamos por lo bueno y luego ya cambiamos a lo menos bueno, que es que el PIB del primer trimestre no se ha resentido tanto como se pensaba. Ha quedado en el 0,8%. Se había hablado de que debido a la ralentización al final iba a ser un 0,7% e incluso un 0,6%. Nos ha sorprendido este dato del 0,8% que es prácticamente el dato previsto. Por lo tanto, bueno, una buena noticia, don Aurelio. Sí, que se incremente el PIB. Por lo menos que se cumpla lo previsto, que era lo previsto. Sí, es positivo. Quiero decir que esté dentro de las previsiones. Yo creo que sí, que las previsiones se pueden cumplir. Tampoco lo que se pide no son unas cifras extraordinarias. Si comparamos con otros países que estaban también, que en crisis, que han estado incluso rescatados y que están creciendo al 6, al 7%, como es el caso de Irlanda, que yo vengo hablando de ello hace mucho tiempo y ahora ya habla todo el mundo de Irlanda. Hablaremos de Irlanda y de su sistema fiscal. Como ejemplo. Que es precisamente porque crece, porque tiene pocos impuestos. Claro, supieron imponer sus condiciones y aquellos elementos que eran vitales para ellos salir adelante y sobrevivir se los impusieron a Bruselas y Bruselas los aceptó. Entonces, yo creo que ha sido el error de España es seguir fielmente los criterios durante estos 7 años que le han venido imponiendo porque es cómodo. Es cómodo que te marquen unas directrices y tú seguirlas y así no tengo ninguna responsabilidad. Los culpables son los otros. Alemania, en fin, y la Troika, ¿no? Pero Irlanda hizo sus deberes. Dijeron que el gobierno eran ellos, que ellos tenían su fórmula para salir adelante y ellos sabían cuáles eran aquellos elementos económicos por donde podían crecer. Los han impuesto, salieron de la crisis, pagaron el rescate, crecen el 7% y el paro es el 10%. Y yo lo venía diciendo hace años ya. Bueno, nadie hablaba de Irlanda, pero ahora ya lo sitúan como ejemplo. Entonces, lo que quiero decir es que el 0,8% está dentro de las previsiones. Es que se hablaba de que no se iban a cumplir las previsiones. Por eso le digo que es una buena noticia. Claro, puede suceder que se llegue al 2 y pico que está previsto, pero viendo también la base de la que se parte, pues es sobrevivir. Bueno, y vamos con el dato negativo. La encuesta de empleo de población activa que ha sido, pues francamente mala, francamente mala porque ha sido un paso atrás. Es verdad que si se mira de forma global con todo un año hay una mejora. Pero, a pesar de que el PIB, y hay que reconocerlo, nos ha sorprendido, como hablábamos hace unos instantes, positivamente, y tenemos, por ejemplo, el caso de Cantabria en la EPA, que es la segunda mayor comunidad en aumento del paro respecto al trimestre anterior. 6,39. Hay 3.100 desempleados más que el trimestre anterior. Y estamos en el 19,30. Son unos datos. Ya los de España son desfavorables de este trimestre, pero los de Cantabria son preocupantes. A mí me parece que la sociedad civil, porque los que crean empleo no son los políticos, o mejor dicho, las instituciones, las situaciones pueden ayudar. Y pueden evitar que se cree, pues con políticas populistas, como en Grecia, o como en Venezuela. Pero si no, pues realmente yo creo que son más o menos neutros. Por eso, esta lucha que hay de que la culpa la tienes la administración anterior, o la actual, o la culpa la tienes tú, habría que dejarla aparte, porque yo creo que es un problema de un gran pacto social, y de los problemas que queremos poner en Cantabria encima de la mesa. Es decir, queremos poner un desarrollo de nuestras infraestructuras, queremos poner un desarrollo empresarial e industrial, queremos unas políticas coherentes para traer empresas a Cantabria, queremos seguir potenciando el puerto de Santander. Todos estos son los temas, y no, por ejemplo, el callejero o el lábaro, o que si esto se hace de esta manera o de la otra, porque eso no arregla nada. Por eso, el gran pacto es una asignatura pendiente. Don Aurelio, esta valoración después de esta introducción. Bueno, el paro en Cantabria va desbocado, o sea, absolutamente desbocado. Estamos ya casi en el 20%, que es el nivel de España, nunca habíamos estado a ese nivel, siempre estábamos, pues, a un 60, un 70%, pero aquí ya lo venimos diciendo, que Cantabria está en una situación de emergencia, y eso es una evidencia, es una realidad. El paro se está incrementando de manera notable. Es tanto mayor, si además pensamos cómo ha bajado la población activa. Es decir, hay un paro sobre una población activa que va a menos. Por tanto, estamos en cifras ya para una región del norte, donde además se supone, el norte siempre, tradicionalmente, se sabe que... Solo nos supera por la cola Asturias. Efectivamente. Asturias está también en unos niveles... Detrás. Sí, yo creo que está muy similar. Entonces, lo que quiero decir es que si esto pasa en regiones del norte es muy alarmante, porque el norte se supone que es donde son los polos de desarrollo importantes de las regiones, de los países y de los continentes. Que en el norte suceda esto, y más en Cantabria, que se supone que es una región que puede considerarse una región rica, por lo menos lo que ha sido tradicionalmente, que Cantabria se ha movido en unos niveles de la tercera, segunda, tercera región o provincia española. Por tanto, creo que... Usted dice que, claro, los gobiernos, y lo decimos todos, los gobiernos no crean empleo, pero sí que, a veces, con sus actuaciones impiden que se cree empleo o, por lo menos, no apuntan hacia aquellos polos de desarrollo que debería ser. hoy usted lo ven, como muy bien ha dicho, entretenidos en cosas absolutamente superfluas. Pero en esto he hecho mucha culpa. Yo no quiero salvar a los políticos ni tampoco satanizarle ni una cosa ni otra, pero yo creo que la sociedad está en otras cosas. Es decir, y con todos mis respetos a lo que piensa la sociedad, está en el callejero, que sí, que sí, hay una parte de la sociedad que no está en los problemas del comercio. Es una parte mínima. La sociedad está muy preocupada. No, no, yo creo que con eso está usted en un error. Lo que pasa es que eso es lo que sale, es lo que los gobiernos quieren que salga, nos quieren distraer. Los medios. Sí, los medios, pero los medios también sabemos la influencia, los influenciados que están por la... Entonces, nos entretienen con cosas que no vienen absolutamente superfluas y que no resuelven nada. Estamos, pues dice usted que la sociedad está muy preocupada con sus hijos que los tienen en el paro, con su situación económica, con que ya no llegan a final de mes, con que resulta que lo poco que se mueve en economía es en sentido negativo, que se está hablando de posible paro. Ahora se habla de Nissan, que hay ahí unos excedentes de personal de más de 50 personas. En tanto que usted está viendo en otras regiones que están llegando empresas, empresas de 150 empleos y esto, ¿no? Entonces, aquí algo pasa en Cantabria, algo pasa y nos ve los sectores como el sector ganadero. Vamos a ver, el sector ganadero siempre ha tenido una incidencia económica en Cantabria extraordinaria y en este momento, fíjese, está en una situación imposible de seguir adelante. Y por cierto, ya que habla del sector ganadero, aprovecho para decir que esta televisión, esta televisión regional en este servicio público a la población inicia los jueves después del informativo de las 8, un programa sobre el mercado nacional de ganado. Vamos a hablar del ganado, hablaremos también, por supuesto, de cómo se desarrolla la feria, pero iremos hablando también de temas ganaderos, en estabilaciones, etcétera, para llevar y palpar la necesidad de Cantabria. Perdone por la... Sí, no, es esto, entonces nos estamos prácticamente apoyando de manera exclusiva en el turismo, pero un turismo absolutamente estacional, que es muy difícil de mover y bueno, pues una economía basada en esto es imposible. Y ya, a mí lo que me alarma un poco, y es que yo el otro día escuchaba el discurso del presidente en un foro económico con este economista que ha venido muy televisivo y es que me daba la impresión de que ha tirado la toalla, es decir, no puedo hacer nada, no tenemos una peseta y sin dinero no nos podemos mover. Uno que luego diga, bueno, pero hay esperanza, bien, la esperanza nadie la puede eliminar, pero yo creo que el gobierno en lo económico ha tirado la toalla. Usted hoy, si analiza la prensa, ve que ni un solo elemento que genere esa esperanza de crear empleo, de mejorar la economía, ni uno solo. Don Aronio, entramos en un problema yo creo que coyuntural del sistema autonómico español de es que es el poco dinero que les quedan a algunas comunidades como es Cantabria, como pueden ser otras, incluso Castilla y León y yo creo Asturias, después que atienden los servicios para hacer políticas. Es decir, el sistema de financiación que se aprobó hace siete, ocho años, yo creo que en la época Rodríguez Zapatero no sirve y hay que buscar un sistema suficiente. Pero claro, aquí está la clave para poder hacer políticas porque si no, lo que se están convirtiendo los gobiernos autónomos es en meros administradores de ruinas. Su margen de maniobra es verdad y en esto les defiendo a los gobiernos, tanto a este como al anterior, es mínimo. Pero claro, para esto también necesitamos la disciplina fiscal y un proyecto de país para decir qué queremos hacer, qué competencias, qué suficiencia y luego una lealtad institucional. Porque aquí yo creo que lo que nos hacemos es continuamente política incluso con estos asuntos. Se puede hacer política de que si yo reparto en carreteras o reparto en industrias porque eso es una cuestión de dirección política. Pero en llevarnos la contraria y hacernos trampas al solitario para deteriorar al adversario político es una mezquindad. Al final es una mezquindad porque lo que hay que buscar es el bien común. Y este es el grave problema que tiene ahora mismo España en el centro, don Aurelio. Es una realidad. Es que mientras el enfermo se muere quienes han de tratarle no deben estar peleándose. Lo primero que deberán hacer es atender al enfermo y dejar sus guerras, dejar sus batallas. Y aquí con cada elemento que surge surge una pelea, surge una batalla. Espigones, pelea. Mupac, pelea. Bueno, veremos qué más cosas van surgiendo. En todo esto vemos, en este entramos ya en el asunto de comunidades, que las comunidades piden, yo creo que con razón ampliar el margen, tienen en general, luego vamos a permanecer lo que pide Cataluña, etcétera, que a esto les diría yo lo que hay que decirles. Pero, claro, para eso tiene que haber un pacto global. Y nos encontramos en esta lucha entre administraciones, es una lucha que yo creo que las administraciones autonómicas tienen más razón que el señor Montoro en algunas cosas y el señor Montoro tiene la disciplina fiscal. Lo que pasa es que él se lleva la mejor parte en el sentido de que para la administración del Estado amplía el déficit. Y para Cataluña no falta nada. Bueno, pues Cataluña que está prácticamente en quiebra ha aumentado 20.000 empleos públicos en un trimestre. Este es el escándalo. Claro. Este es el escándalo. Esto es escandaloso porque vemos lo que está sucediendo en Cataluña. Vemos la gran indisciplina. Vemos la permanente provocación al Estado. Es algo inasumible. Pero luego vemos el tratamiento y la corresponsabilidad del gobierno con Cataluña. Todos son en este momento para bienes, todos son simpatías y todo es generación o por lo menos están lanzando grandes cantidades de dinero para que Cataluña esté contenta. De manera que les está saliendo muy bien esta historia, esta confrontación en Cataluña. En tanto, las demás regiones y entre ellas esta Cantabria hay en el olvido total y absoluto. Por tanto, yo creo que tiene que haber algo más equitativo. Las regiones tienen unas necesidades, unas más que otras y por tanto, yo creo que debe ser atendido de una manera distributiva, hacer una distribución correcta de estas cosas. Montoro ha aflojado en este momento. Parece que no le quedaba el remedio. Ha aflojado, ha visto que todas las comunidades se le han echado encima. Pero es que estamos en las mismas. El gobierno no recauda. Pero es que se ha precipitado la recaudación. ¿Qué está pasando en la economía? Porque si crecemos al 0,8 y algo falla y se ha caído la recaudación es que un dato no es correcto o algo pasa. no se recauda porque no hay actividad económica y aquí lo venimos diciendo y los bancos siguen con los créditos cerrados a cal y canto y ahora se curan en salud y se ponen yo creo que a la venda antes de la herida y los bancos no están muy bien no tienen recursos importantes los intereses están muy bajos pero todos han ganado más. Están dando ahora los resultados y tienen unos resultados extraordinarios dinero para activar la economía dinero para activar la economía hay porque precisamente el Banco Central Europeo en cuyo banco ya no tenemos ni un solo representante España siendo el cuarto país de la Unión Europea que lo tiene Macedonia y lo tiene Grecia incluso y nosotros no tenemos un representante en el Banco Central Europeo esto demuestra el fracaso político también económico y político a que estamos llevando a España bueno pues el Banco Central Europeo tiene medios y está generando medios pero los bancos los embalsan no quieren saber nada de dar el crédito y si no hay crédito pues teniendo en cuenta quien representa la economía española la empresa quien da empleo que es una pequeña empresa que necesita recursos externos pues si no hay crédito no hay actividad económica y si no hay actividad económica el gobierno no recauda ni por impuestos ni por seguridad social por tanto la recaudación como no se va a precipitar usted ha hablado de lo del Banco Central Europeo y que razón tiene porque la irrelevancia política internacional de España es preocupante ha estado el presidente de los Estados Unidos el señor Obama en la feria de bueno ha estado en una visita al Reino Unido pero también estuvo la feria de Hanover ahí estaba con Mateo Renzi Italia Italia que la renta per cápita ahora es menor que la de España es que no es ninguna cosa del otro jueves los que vamos a Italia lo vemos como está también Italia en infraestructuras muchísimo peor que España pero cuenta a nivel internacional España está como en una isla vive en una isla ¿por qué? por la falta de unidad de sus políticos hacia el exterior se pelean incluso en el exterior dando una imagen realmente lamentable la imagen en este momento de España se ha deteriorado mucho más de lo que aquí percibimos un país más de la Unión Europea un parlamento esta imagen que ha dado pues estas últimas elecciones este parlamento el resurgimiento de estos grupos absolutamente marginales y antisistema en el parlamento montando unos números inasumibles y al final al final el desgobierno es decir después de cuatro meses ha pasado pues que no han no han sido capaces los políticos de formar un gobierno lo cual deja también muy claro cuál es el nivel político o el nivel de los políticos de España bueno cuando entra usted en la situación política que nos vamos a elecciones yo creo que estábamos abocados desde hace tiempo ya ante la falta de generosidad de los grandes partidos y por supuesto con la presencia de estos grupos populistas a unas elecciones en las que yo no estoy de acuerdo que se va a repetir el mismo mapa yo creo que va a haber en los grupos populistas a pesar de que salían van a bajar en votos estoy absolutamente convencido recibieron incluso votos de la derecha de todo tipo en un momento de dolor de estómago y de hartado ante la situación pero han visto que la medicina es mucho peor que la realidad y yo creo que esto no va a permitir y no va a dar nada más que otra solución de que haya un pacto razonable en las próximas yo lo creo sinceramente y el tiempo estoy seguro que me va a dar la razón en el sentido que conozco cantidad de votantes incluso de estos grupos populistas que en un momento de rabia votaron que se han dado cuenta que eso es comunismo puro que eso es populismo y eso es pobreza y caos y eso yo creo que lo quiere pues muy poca gente ¿no don Aurelio? Yo creo que al ver ya que vamos a unas nuevas elecciones una gran mayoría de la gente de España ha respirado ha respirado porque viendo la situación que se planteaba con estos grupos absolutamente impresentables incompetentes que no saben hacer la O con un canuto en cuanto a capacidad directiva que las corruptelas lo estamos viendo lo estamos viendo en el Ayuntamiento de Madrid pero fíjese cuando cojan las arcas del Estado hablamos de dinero los viajes y los hoteles ¿cómo les gustan? pues fíjese el Ayuntamiento de Madrid un sobrino de Carmena de Nueva York a Nueva Delhi en hoteles de 400 euros la noche es la nueva política yo voy a Madrid y pago 60 euros ¿no? cuando voy o 50 por un hotel pero 400 euros y viajando en primera creo que han tomado grandes medidas ha dicho que a partir de este momento ya no van a viajar en business en primera los concejales de Carmena que ahora viajarán a reunirse y hacer sus fiestas yo pongo Valencia o Zaragoza ¿no? más que Madrid lo de Valencia es muy grave porque es aparte de poner el catalanismo meterles el catalanismo con un daño a la social tremendo es los semáforos es la bandera es no sé qué y digo y desarrollo que bueno y Zaragoza están hasta el gorro ya estos temas otro problema importantísimo cuando hablamos de Podemos y esta ahí tiene que estar se presenta ahora un nuevo periodo electoral y yo creo que tenemos que ser receptivos y ver sensibles a todo lo que en este momento ha pasado estamos viendo yo creo que se ha puesto blanco sobre negro ¿quiénes son los de Podemos? ¿quiénes son? los que quieren destruir el Estado los que quieren que aquí venga Venezuela los amigos de la ETA los que te llevan al Parlamento Europeo a Otegi y que las únicas ideas que tienen es hacer titulares salir en la televisión genialidades llevar a sus niños al Congreso en fin incluso no sé si hasta amamantarlos ahí alguien lo dijo yo no lo oí pero quiero decir bueno pero que España no está no debe estar en esa onda España debe ser es un país respetado y respetable y esas cosas llevan a que en el exterior pues nos vean de otra manera que yo creo que el gran desprestigio que España está en este momento padeciendo en Europa viene condicionado por estos nuevos grupos que han entrado en el Congreso ya pero don Aurelio nos estamos desviando aunque tengo aquí en el guión situación política y lo que afecta a la economía es verdad que eso ha sucedido por algo ha sucedido por una gran crisis están marchando capitales ha sucedido por una gran crisis ha sucedido por culpa del gobierno que ha alentado incluso no el gobierno sino el partido del gobierno y ahí tenemos el famoso gurú el esposo de la señora Villalobos que decía llamándolo frikis que eso era tal y por supuesto de la corrupción también de los dos grandes partidos es decir es un dejar hacer luego no vamos también a las causas ¿por qué suceden estos grupos? porque hay alguien que lo hacen mal sobre todo a la hora de atender a las personas las causas hay que burlar lo que pasa es evidentemente estoy con usted que la solución es mucho peor que lo que sucede aquí nos puede vamos no se llegaría mucho menos esto pero a veces se dice bueno mejor lo malo conocido claro claro lo que pasó estábamos todos muy preocupados con los dictadores árabes y vino la primavera árabe fíjese usted en que ha terminado la primavera árabe la gente muriendo guerras y abandonando su país de manera de manera masiva todo es sustentable de empeorar lo de España yo creo que es una aventura sobre la que debemos reflexionar ya pasó la gente se cabreó manifestó su cabreo ahora hay que empezar a pensar con seriedad a mí me parece que la aparición de Podemos fue un accidente ya España había decidido cambiar castigar a los dos grandes partidos pero había unas opciones moderadas sobre las que yo creo que los españoles nos hubiéramos inclinado surgen ahí esas células muertas comunistas que siempre están dispuestas a surgir y vieron ahí un caldo de cultivo apropiado y a río revuelto a río revuelto pues ya se viste lo que pasa para acabar yo creo que hay que decir una cosa hay que agradecer al partido socialista o a los que manden en el partido socialista no se si al señor Río Sánchez que parece que no que han pusido un barra y decir pactar con Podemos nada de nada porque al final el pacto no se ha producido vamos a ser claros porque gente importante del partido socialista muy seria ha dicho esto no es la socialdemocracia no nos vamos a engañar y no se está reconociendo eso y en eso y en el tema del pacto con ciudadanos ha sido una gran cuestión porque se ha puesto una pared nadie lo está analizando por ahí está haciendo un cortafuegos para evitar que el populismo usted se imagina a estos señores en los ministerios estos señores de Podemos se los imagina usted luego yo creo que no es justo evidentemente el señor Sánchez no ha actuado muy bien porque al lado de la sensación que él estaba como loco por la música por ser pero también hay un arresto del partido socialista que le dijo ustedes los nacionalistas no pacto con ciudadanos etcétera etcétera luego vamos a ver también a decir las cosas como son la socialdemocracia no tiene nada que ver con Podemos en absoluto y entonces por eso me llama la atención que algunos que digan que ellos quieran tener relaciones es decir hay muchos más vínculos de la socialdemocracia con un centro derecha que con Podemos es decir entre otras cosas en el capítulo de libertades como se está viendo en las votaciones yo creo que aquí en este momento el partido socialista está dividido en el sentido que hay un partido socialista tradicional responsable serio y está el partido de Sánchez partido de Sánchez un grupo pequeño un grupo sí el grupo pero bueno lo que pasa es que el secretario general en el partido manda mucho y se le ha visto estaba loco por pactar también le ha frenado desde luego Ciudadanos ha hecho una función importantísima porque eso yo creo que ha sido la auténtica línea roja pero si lo ha hecho Pedro Sánchez también le voy a dar el valor yo no lo sé no sé lo que sí le puedo decir porque eso lo sé es que personas de máximo nivel con antecedentes etcétera estaban preocupadísimos y no querían bajo ningún concepto el pacto con Podemos eso lo puedo dar puedo dar fe de afortunadamente es público y notorio que en el partido socialista ha habido referentes importantísimos del partido socialista los que yo diría que protagonizaron la transición los máximos representantes del partido socialista presentaron un documento un documento de mínimos moderados sobre cuál debería ser la actuación en esta situación de la ejecutiva federal y no fueron recibidos para presentar ese documento por tanto aquí está claro que hay dos partidos uno el de Pedro Sánchez obsesionado con llegar a ser presidente del gobierno al margen los intereses de España y del partido y otro partido socialista que yo creo que es el que ganará el futuro bueno pues hemos tocado esta parte política pero tiene una trascendencia en lo económico que queda paralizado hasta agosto y España cómo va a navegar hasta agosto pues muy mal con piloto automático económico en lo económico pues muy mal porque da la impresión ahora en este momento entramos en otra fase ya de populismo transversal generalizado de todos los partidos todos van a ofrecer la luna mientras la realidad nos hace ver que el paro seguirá aumentando que la situación económica seguirá cayendo a no ser que se produzca un milagro y los milagros pues hombre existen mucho más a ver si va a pasar la política italiana que Italia mejoraba cuando no había gobierno pero Italia España no es Italia para nuestra desgracia en algunas cosas España está yo creo que está todavía en plena en plena caída España no está recuperando en este momento de incertidumbre los inversores se nos están marchando y los que no se marchan tienen ahí sus posibilidades de inversión yo creo que las tienen ahí pues en reserva así es que las expectativas no son nada halagüeñas pero hay que pensar que la vida sigue y que los ciclos se producen y ya vendrá el ciclo bueno llegará el verano y esperemos que con mejores noticias pero las noticias tienen que ser para los ciudadanos para el bien común para la libertad para la libertad con mayúsculas y para que todo el mundo tenga trabajo y paz porque eso es lo que debe de ser el objetivo de cualquier partido político serio que quiera el bien de las personas y no quiera el bien por favor don Aurelio Sastre muchísimas gracias gracias a ustedes feliz semana y a ustedes paz y bien ¿Quieres ser del Igualatorio? todas las ventajas de nuestra clínica Montpía y más de 400 profesionales de cantabriadetodalavida.com 942-2296-00